Hola, hola, le doy la bienvenida de mi cocina. El día de hoy voy a preparar estos deliciosos panqueños rellenos de Nutella. Vamos a ir a ver los ingredientes, el procedimiento para hacer estos deliciosos panqueños. Una taza de harina voy a cernir, la voy a cernir en un colador. Esto nos ayuda a eliminar grumos. Ahora mismo voy a cernir cuarto cucharada de polvo de hornear. O en algunos lugares le dicen levadura química, es de este que estoy utilizando. También lo cernimos, no le voy a agregar azúcar, le agrego un huevo entero, vainilla a su gusto, aparente, oscura o blanca. Yo estoy usando oscura. Mezclamos muy bien estos ingredientes y le agregamos leche fría. Mezclamos a eliminar grumos, a que se integren muy bien estos ingredientes. Si nosotros tenemos de estos globos manuales, lo podemos hacer con el globo. Se mezcla mejor. Si ustedes tuvieran batidora eléctrica, lo pueden hacer también. Ya integrada la mezcla, en una sartén, dos cucharadas de mantequilla sin sal, que se derrita completamente. Algunas personas no alcanzan con la economía de comprar mantequilla. Lo pueden hacer con margarina, allí como ustedes consuman en casa. Y ya que se derritió la mantequilla, lo colocamos. Y así no nos va a costar, o no se nos va a cocinar los demás ingredientes, como el huevo. Como ya está integrado, entonces nos cuesta menos y es por esa razón que se nos van a esponjar más. Porque como ya ha integrado todos los ingredientes y cuando ya se integra lo caliente, entonces aquí ya no nos afecta a la hora de estarse cocinando. Inmediatamente, no esperamos a más, integramos los ingredientes. Con un papel toalla absorbente, vamos a retirar el exceso de la grasa. A fuego mínimo, vamos a cocinar estos pancakes. Vamos a agregar la cantidad que nosotros queremos de la mezcla. Yo estoy agregando un cuarto taza. Se lo ponemos acá. A la sartén que ya está caliente. Y acá tengo la Nutella. Ustedes pueden agregar el relleno de su preferencia. Y la cantidad también, a poco. Acá. Y la cantidad va a ser a su gusto. Es necesario que cubramos con la otra parte. Acá, la Nutella la cubramos. Así. Entonces lo cubrimos muy bien. Ahora cuando ya veamos las burbujitas acá arriba, con una espátula le vamos a dar vuelta. Cuando veamos la parte de abajo también, que ya está dorada, vamos a ir colocándolo en el plato donde lo vamos a servir. Limpiamos los residuos que han quedado del pancake anterior. Y para saber que ya están los pancakes. De darle vueltas es que las burbujas ya no salen burbujitas. Vean como que ya se secaron. Es allí el momento de darle vuelta. Vean. Y para decoración le voy a poner un poquito de mantequilla. Y un toquecito porque no me gusta mucho agregarle miel de abejas. Miren qué rico. Suficiente Nutella. Así es que así lo voy a disfrutar. Con el permiso de ustedes, puedo decirle buen provecho. Yo no le agregué azúcar porque en mi casa no le gustan dulces los postres. Pero si usted desea, agréguele azúcar. Agréguele también un poquito más de vainilla si le gusta. Pero para mí está muy bien así. Y a las personas que son alérgicas a la miel no se lo agregue. Yo le agregué un poquito solamente para que le diera ese toque de la miel. Y la mantequilla le da una suavidad. Espero que les guste estos deliciosos pancakes. Que lo puedan disfrutar con una leche, con un té o con café amargo. Si Dios lo permite, nos vemos hasta un siguiente video. Bendiciones.